Itán, ¿conoces cuáles son los números de emergencia? Hola, soy Itán y yo soy Zed y te vamos a explicar cómo puedes usar los números de emergencia siendo un niño. Uso responsable de los números de emergencia. En primer lugar, es importante que sepas que el número más frecuente de urgencias es el 911. Pero, según tu localidad, puedes tener más números. ¡Investígalos! Imagínate que encuentras a tus papás o algún adulto inconsciente o muy enfermo. Puede ser que no esté respirando y puede ser que esté pálido o morado. Lo que tienes que hacer, si no hay un adulto cerca, es llamar al 911. ¿Te acuerdas cuando hablamos de tratamiento? Sí, claro. En eso la profesora se estaba ahogando y le hicieron la mañana de Hemolish y le llamaron al 911. Cuando existe un accidente y no hay un adulto cerca, llama al 911. Sí, si estás en la casa solo y existe algún robo o una persona que te está agrediendo, o incluso si sientes que está en riesgo tu vida, llama al 911. Cuando marcamos al 911 es porque una emergencia está sucediendo y es posible que no te encuentres tan tranquilo como siempre lo eres. Es posible que estés nervioso o con ganas de llorar. No te preocupes, eso dile al operador del 911 y seguro te va a ayudar. Él todos los días habla con gente en crisis, entonces sabe cómo tranquilizarte y cómo ayudarte para saber qué clases de apoyo necesitas. Pero lo importante de todo esto es que nunca juegues con los servicios de emergencias. Debes entender que es posible que la vida de una persona depende de que el operador esté libre para atenderla. Esto es Hemolish y Kids, enseñando desde niños.